Realmente es una gran satisfacción, una gran alegría haber podido adquirir este equipo que el día de ayer en Capital Federal nos fue entregado en una reunión y una capacitación que organizó el Distrito Múltiple O del Leonismo Argentino. Bueno, este equipo tiene un costo de 12.000 dólares, algo que nosotros veíamos muy lejano. El 75% del valor de ese equipo lo aporta la Fundación del Leonismo Internacional. El otro 25% lo aportamos nosotros. Y acá es donde nobleza obliga, debemos rendir cuenta a la comunidad que tanto apoyo nos ha dado, al municipio también, que aportó su granito de arena, y a este equipo del Club de Leones que realmente sin el trabajo de todos no hubiese sido posible. Bueno, recordame Luis, cuál es la gran utilidad que presta este equipo que ustedes han comprado. Bueno, este equipo tiene una capacidad operativa y efectiva en un 100% para realizar exámenes visuales en niños que van desde los 6 meses de edad hasta los 12 años. Lo que realiza el aparato es un diagnóstico sobre la salud ocular de la persona que se examina. No es invasivo, utiliza una refracción por luz infrarroja, y con eso, a una distancia de un metro, en un minuto o dos, se realiza el examen, dándonos el diagnóstico y en base a ese diagnóstico, luego debemos enviarlo al profesional en la materia, que sería un oftalmólogo. ¿Cuál va a ser el método o la forma de utilización? Bueno, la forma de utilización. A ver, el Club de Leones va a operar ese equipo conjuntamente con el gobierno local, con el municipio. Nosotros ponemos a disposición de la comunidad ese aparato, pero se va a diagramar una metodología de trabajo para llegar a la mayor cantidad de población escolar, sobre todo, posible. Bueno, nos sorprendía recién, bueno, algunas pruebas que hacías, la exactitud que tiene para precisamente emitir un diagnóstico, ¿no?, sobre la salud visual de las personas. Sí, sí, totalmente. Incluso, bueno, recién habrán visto ustedes, probamos con uno de nosotros, y bueno, la problemática que tiene, dijo, es tal cual es lo que yo tengo. Pese a que el equipo no está programado para operar con adultos. Bueno, lo importante de eso también es que va destinado a los chicos, porque evidentemente un niño muchas veces no sabe expresar cuál es la problemática que tiene en su vista, ¿no?, y este aparato la detecta finamente. Así es, mire, realmente la importancia de esto, y muchas veces los papás no sabemos, no nos damos cuenta, otras veces los docentes, en el bajo rendimiento de un niño, y a veces es por un problema de salud ocular, ¿no? Y por otro lado, también mucho más importante, tal vez, en niños discapacitados, que no saben cómo expresarse, cómo diferenciar un color, y con ese examen realmente podés, aunque sea, mejorar un poquito la calidad de vida de esos niños.